Hola amigos, hoy quiero presentarles nuestra decoración de Mickey Bebé, Mickey Bebé Príncipe. En esta decoración les muestro cómo estaba cuando llegamos a nuestro local, el local que los papitos habían contratado para la fiesta. Así, totalmente despejado, pero igual bonito, ¿no? Y queda así, ya cuando hemos avanzado la decoración, hemos hecho los corridos de telas drapeadas, hemos armado la pared de fondo, acá al otro lado de los corridos de tela. Estamos armando la mesa, donde estoy poniendo la celeja de la mesa para que quede bien prolija y bonita, ¿no? Bien presentada. Mi esposo está colocando el nombre del cumpleañero en nuestras letras especiales que tenemos para el Eño del Santo, que es que lo hacemos climático también porque los papitos se quedan con estos nombres, ¿no? en nuestras operaciones, es una manera de agradecimiento hacia los papitos. Colocando los muñecos de metro veinte en la pared de fondo, muñecos temáticos. Nuestra mesa es una mesa presentada lista para que se coloque los bocalitos. Es una mesa de cuatro metros, donde yo voy a colocar todos los accesorios y todos los centros de mesa para que la mesa quede bien presentada y bonita, ¿no? Totalmente temática. Aquí es el carruaje de mi esposa de Miki Bebé, un cachecito de bebé con Miki. Para hacer toda esta presentación, bueno, ustedes saben que todo ya se lleva casi listo y todo decoradito y todo bonito. Todo eso ya lo llevo listo prácticamente en mi casa, ¿no? Y este, para colocarlo, ¿no? Muy bien, acá estamos tratando de que quede todo centrado a ambos lados de la mesa. Una vez que nosotros encontramos ese equidistante para que las mesas quede bien, se vea una decoración bien profesional, es de que a ambos lados tiene que tener casi la misma altura. Bueno, como siempre, decorando los accesorios más altos en la parte de atrás de la mesa y vamos bajando los accesorios de tamaño con los centros de mesa. Colocando el número de años de cumpleñero que cumplió un añito. También colocando los teteros, ¿no? Que son temáticos y pueden colocar ahí en los gemelos. Tenemos aquí nuestro portafotos, que es un portaretrato, especialmente también de Miki. En la manera de centro de mesa, para que se vea bonito, ¿no? Y estos son los detalles que nosotros hacemos. Ahí está nuestro portafotín, portapaletas. Ahí te estoy poniendo también otro portapaletas que le da, pues a las esquinas de la mesa, le da como un marzo, ¿no? Como que ahí empieza y termina la mesa con estas celebraciones de los centros de mesa, ya que todo lo que va en el centro ya son cosas planas, ¿no? Lo que es para colocar los bocaditos. Ahí tenemos más centros de mesa, los manitos de Miki. Que van a ir sobre nuestros pedestales de espejos, van a ir las manitas de Miki, uno a cada lado. Son detalles bonitos que se colocan en la mesa para que lo que se realce, que se necesita. Acá la mesa ya va quedando casi lista. Ya hemos colocado los platos de cerámica para que los papitos coloquen sus bocaditos. Ahí también está el portabrocheta. Detrás del portabrocheta hay portapaletas. Ya quedó prácticamente casi lista la mesa. Me faltan más detalles en las patas, en los cubos. Ahí está este... Todo lo necesario para que nuestra mesa no quede lo mismo, ¿no? Para que vean también ustedes, gatitos, los que les guste decorar las decoraciones de sus niños o personas que les gusta hacer eventos también, ¿no? Para que tengan una idea de la manera de decorar. Esta decoración es nuestro estilo. Los Shailer eventos y fiestas es nuestro estilo de decorar. Nos gusta lo que hacemos. Y luego le ponemos acá en nuestras decoraciones diferentes detalles. También en algunas cositas, pero es netamente de nuestro estilo. O sea, como es que trata de Miki Bebé Príncipe. Es una decoranita. Cácero de Miki Príncipe Chocoranita. Es una decoración de Miki Príncipe Chocoranita. Es Miki Bebé con sus amigos, ¿no? Con su amiguito Pluto y con su amiguito Bebé Rufo. La mesa ya está lista con las patitas también que son iluminadas y los cubos iluminados y su, este, el tallo es el cara de una de las patas, ¿no? La mesa ya está lista con las patitas. Y se colocó la torta, ¿no? La torta, en realidad nosotros no la hemos hecho, la torta. Fue un regalo, me parece, que es de padrino. Y, bueno, no se coordinó bien con los colores y el tema, ¿no? Pero igual quedó bonito, quedó linda en la mesa, porque es una torta bonita. Es fácil cuando ya la mesa está presentada, solamente para que la manita venga y coloque cada uno de los platitos. Ahí va todo el detalle, panorámicamente, de lo que se trabajó en esa decoración. Como era antes y ahora como quedó la de patas informática. Y así, que allí, con esta, este patio no tiene que ser un techo accesible, entonces lo colocamos en esto ni nada, las palesitas de mi chica, ¿no? Los satélites. Esa es nuestra decoración. Agradecerles, amigos, por sus vistas y también por sus likes. No se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Shaila Eventos y Fiestas. Y siempre darle like al video.